Ya nació Almudena, Ivana Iturbe se convirtió en madre por primera vez y dio a luz a la pequeña Almudena Beto da Silva fue el primero en dar la noticia a todos sus seguidores, bienvenida a mi pequeña Almudena, te amamos con locura, escribió Beto da Silva Ivana Iturbe publicó horas antes que estaba con contracciones, la pareja vive el momento más feliz de su vida Ivana Iturbe y Beto da Silva compartieron con sus seguidores todo el proceso de su embarazo desde su matrimonio hasta el baby shower Espero de todo corazón que sea parto natural en realidad, de hecho es para lo que me estoy preparando, pero definitivamente lo que Diosito quiera y al final lo que el doctor vea que es mejor para mi baby Incluso la ex integrante de su exguerra mostró el cuarto de la bebé, la cuna y todo lo que tenían preparado para ella Recordemos que la bella modelo reveló que desea tener más de 4 hijos junto a su esposo Beto da Silva Bienvenida a Almudena y felicitaciones a los papás primerizos Ivana Iturbe y Beto da Silva Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de BRE BRE Por YouTube